No nos equivoquemos, en caso de que se lleven ataques por parte de Emilio, estos no serán dirigidos a Salinas Pliego, no, Salinas Pliego se sabe que en este momento él es intocable y está utilizando a Heraraborre como carnada, como un conejillo de indias, para ver que tan fuerte muerde el hijo del tigre. Y en caso de que haya ataques, la víctima será solo una.